A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayor y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Santelices no tenía miedo. Había una necesidad, un imperativo que era como el reencuentro de su valor en un triunfo posible. La definición más rica y ambiciosa, pero la única por ser la más difícil. Las ramas se despejaron ahí abajo, en el fondo más lejano. Santelices contuvo la respiración. Era ella, sí, ella, que le pedía que la rescatara de ese hervidero pavoroso. Animales cuyos nombres ignoraba se arrastraban trepándose por las ramas estremecidas y los pájaros agitaban sus plumajes de maravilla entre los helechos monstruosos. Con las manos empavorecidas se espantaba a los bichos calientes de humedad que chocaban contra su rostro. Toda la noche era de ojos fulgurantes, arriba, en el cielo, a través de las ramas gigantes que lo ahogaban y allá abajo en la borrasca de fieras que se destrozaban mutuamente. El aire, espeso de la noche, iluminada apenas por una luna opaca o era un sol desconocido, venía cargado de aullidos presos en su densidad. Allí estaba la muchacha esperándolo. Tal vez gemía. No podía oír su voz en medio del trueno de alaridos, rugidos, gritos, pero tenía que salvarla. Santelices trepó al alféizar. Sí, allá abajo estaba. De un grito espantó una fiera de la rama vecina y para bajar por ella dio un salto feroz para alcanzar nivel. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la República de las Letras. Donociano, para celebrar los 100 años de José Donoso. Vamos a tener la oportunidad en este programa, además de comentar los cuentos, de tratar de situar a José Donoso a sus 100 años en la escena literaria chilena actual, porque es bien interesante lo que ocurre con eso. Pero bueno, es considerada una de las cumbres más altas de la literatura chilena en este, que es el libro de sus cuentos reunidos, que son a su vez sus primeras obras. Es decir, cuentos creados y publicados antes de las novelas que ustedes más conocen, Coronación, Casa de Campo, El obsceno pájaro de la noche y así sucesivamente. Con nuestro plantel casi completo, pero vamos a mirar el vaso medio lleno, como siempre, con la presencia iluminadora del compañero Omar Serrán. Buenas noches, Omar. Buenas noches, querido amigo. Qué gusto verte. Compañera Antonella Esteves, buenas noches. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Omar. Buenas noches, republicanos y republicanas. Tengamos fe en que todavía se puede incorporar y podemos estar completos, nuestro amigo Alberto. No podemos estar incompletos. Yo vivo en la incompletitud. Hemos sido expulsados del paraíso, Omar. Eso no tiene solución. No sabíamos que estábamos en el paraíso hasta que ya estuvimos fuera. Exacto. Oye, solo un dato inicial, antes de que Patricio dé dos datos contextuales. No nos ha estado en las públicas letras. De hecho, hace un par de semanas pusimos un programa que hicieron los chicos, Omar, Alberto y Patricio, dedicado al lugar sin límites, en donde yo no estuve. En un programa del 2011, que lo pueden encontrar ahí en YouTube. Y creerse uno de los primeros de Omar, ¿no? Sí. Sí. Uno de los primeros de Omar, porque es 2011, además. Imagínense, tres años atrás. Y también ustedes leyeron, y yo no estuve, correr el tupido velo. Ah, sí. Y ahí me interesa. Yo tengo mucho interés, ¿no? De cómo ese relato autobiográfico de Pilar Donoso, tan polémico, además tan triste, ¿no? Se vincula o no con esta literatura, porque yo como que ahí no me he metido. Entonces me parece también interesante, porque este año se han hecho muchos homenajes. De hecho, yo estuve en la semana en la Universidad de Alberto Hurtado, en un conversatorio con Silvio Cayosi, a propósito de coronación, su adaptación cinematográfica a esa novela. También la Universidad Diego Portales, está con una exhibición, además, dedicada a Donoso, y también el sello editorial Penguin, que tiene alfaguara. También hizo un montón de actividades con la Municipalidad de Providencia. Ha habido mucho como actividad donociana por estos días. La luna en el espejo, también. ¿Cayosi? Sí. Sí. Cachimba, pero ese, sí. Sí. Bueno, pero, sí, yo creo que, compañera, la alusión que tú haces a correr el tupido de lo es fundamental para poder situar este libro. Porque pasa lo siguiente. Si el recuerdo no me falla, nosotros en los primeros años de la República de las Letras, hicimos mucho a José Donoso. Todavía recuerdo vividamente la conmoción que nos produjo Casa de Campo. No he vuelto a escuchar el programa, pero sí recuerdo que estábamos asombrados, no solamente de la perversidad, sino de la perversidad genial del mundo de José Donoso. Y eso se interrumpió abruptamente luego de que leímos correr el tupido de lo. Leímos correr el tupido de lo y no volvimos a leer a Donoso. Y eso que ocurrió en este programa, en general, ocurrió en la lectura que la escena literaria hizo de José Donoso. O sea, en el mismo prólogo de Horacio Castellanos, él plantea, casi en el primer párrafo, creo recordar, cómo la lectura de correr el tupido de lo marcó como un quiebre. Y bueno, ¿qué es correr el tupido de lo? Para quienes no sepan, es la autobiografía, y que por lo tanto indirectamente es una biografía de José Donoso hecha por su hija, Pilar Donoso, una vez que Donoso había muerto, donde devela ya no a este escritor inseguro, literariamente monstruoso que nosotros conocíamos, sino casi a un monstruo en la vida real. Y la terrible, casi como si fuera una brillante y macabra literatura, historia de esta autobiografía finaliza dos años después de su publicación con el suicidio de Pilar Donoso. ¿Qué pasó ahí? Se produce una perplejidad que hace que de alguna manera Donoso quede bloqueado, y eso pasó durante varios años. Entonces, parto por ahí, no quiero seguir hablando, sino simplemente decir, y ahí lo planteo como hipótesis antes de entrar a los cuentos, que de alguna manera lo que le pasó a este programa es representativo de lo que pasó en general con Donoso, y por qué ahora que cumple 100 años, Donoso emerge con tanta fuerza. Como que había algo ahí taponeado, ¿no? Que ahora fluye con mucha energía. Sí, sí. No, mira, sobre correr el estupido a verlo, y sobre lo que se dice ahí de Donoso, a mí me parece, siempre me extrañó un poco porque uno puede ver diferentes cosas, puede ver esto de que él en algún momento hace una especie de profecía de que su hija se podría suicidar, lo que termina sucediendo, pero bueno, ahí Donoso no es responsable porque justamente le habían quitado a sus hijas, su marido, una serie de otras cosas, tal vez por haber publicado esta biografía, autobiografía. Pero a mí lo que me llamó la atención ahí fue que era un Donoso absolutamente trabajador, abnegado, jugado por su hija y por su mujer, un tipo que yo más bien veía como el que sabía que tenía una vocación, un destino que asumir, y fue absolutamente, sacrificó todo por su destino, por su trabajo, pero a la vez siempre manteniendo a su familia y siempre poniendo como primer punto importante esto de sustentarse y sustentar a los cercanos, los suyos. Yo más bien en correr el tupido a verlo, no sé por qué mi centro fue siempre ver a un Donoso entregado a su familia más que a este monstruo perverso o a este hombre que se negaba a mostrar su homosexualidad y una homosexualidad reprimida y todo lo que eso puede provocar de enfermizo. Entonces, claro, para mí más bien la lectura era un poco distinta a pesar de que podría hacerse también esta otra, ¿no? Bueno, y ahora leyendo los cuentos, que yo no los había leído, había leído las novelas, me doy cuenta de que también Donoso ha tenido una evolución muy intensa, porque yo me sorprendí mucho de que los cuentos son, no sé qué les parece a ustedes, pero más bien ingenuos, ¿cómo decirlo? sanos en el sentido de aburridos, gente provinciana se puede decir, aunque esté en grandes ciudades, en general no hay sordidez ni oscuridad, en general no lo vi así. Entonces era como que Donoso en los cuentos es uno y en sus novelas me parece que es otro, que se decide a profundizar en la parte oscura de su clase social, de su, digamos, del machismo, del adultocentrismo, de todo lo que se quiera, pero en los cuentos me parece que hace estos primeros aprontes. Y lo último que digo para empezar es que me sorprende que deja los cuentos, se escribe entre el 55 y el 66, son las publicaciones, o sea, antes del 66, el 55, el 60, ya está casi todo escrito y publicado, que son sus cuentos, 12 o 14 cuentos, y no vuelve nunca más al cuento, sino que ya se decide la novela, y eso me recuerda a Vargas Llosa con los jefes, que empieza con los jefes y nunca más volvió al cuento. Eso también me llama la atención. Pero están las novelas, eso sí, están las novelitas cortas que se escribe posteriormente. Yo no estoy tan de acuerdo con lo malo, ojo, ni en una cosa ni en la otra. Porque claro, yo tengo la impresión de que lo que... Yo estoy de acuerdo con los dos. Me encanta, está muy bien. Siempre tú tan ecuménico, Patricio López. Está bien, el eclecticismo nos salvará. Sí, yo creo que, claro, también es una mirada muy conservadora esta idea de que el hombre que sustenta está. Y yo tengo la impresión de que lo que cobra Pilar Donoso en el libro, entre otras cosas, tiene que ver con que el sustento económico no significa que esté. Todo aquello que se oculta, todo aquello que se retira y que pervierte un poco la relación es un poco lo que cobra. Y ahí también me voy a los cuentos y a lo que está acá, todo lo que se oculta. Porque, claro, no aparecen acá las proporciones de manera explícita, pero a mí me parece que los cuentos son todos muy inquietantes exactamente por todo lo que nos dicen. Y porque hay una construcción de una cotidianidad, en algunos casos provinciana, en algunos casos urbana, pero siempre como de pueblo chico, como que los mundos de las personas que son muy pequeños, aunque incluso están en la ciudad, pero hay una latencia de incomodidad frente al destino que a veces alcanza una vuelta y a veces no. Pero yo creo también, Omar, que hay una cosa como normalización de ciertas cosas. O sea, estos cuentos son brutales con las mujeres, pero brutales con las mujeres. Sí, sí. Ahora, solo para comentar eso, yo creo que Donoso en estos cuentos es la expresión del sentido común de la época. O sea, es absolutamente, es la brutalidad cotidiana que no se podía notar, que era totalmente invisible, donde la mujer, claro, tenía unos roles, tenía unas funciones, y los hombres otras. Está todo lo terrible del machismo tradicional ahí, pero sería no... Era el mundo, era el mundo en general donde él vive y que no cuestiona, está bien. Pero yo no diría que es una perversidad de un libro, sino que es de un mundo que ahora podemos ver con distancia. Pero como no me dejaste terminar... Sí, perdón. ¿Cachai? Yo creo que está eso, está el mundo, está la época, y creo que parte de los homenajes que tienen que ver cuando no son a esta época también tienen que ver con hacer las pasas con ese mundo. Y con reconocer que él escribió desde un lugar, también desde un lugar homófobo, hay una cosa de clase también que es muy interesante, que allá aparece en estos cuentos y que luego va a desarrollar con... que va a ser una de las cosas que más vamos a reconocer en sus grandes obras, como los cenopájaros y como coronación y otras. Pero a mí no me parece que sean para nada inocentes estos cuentos. Me parece que hay una... Hay una mirada, hay una idea de la extrañeza del ser humano que está ahí. Y todos los personajes están un poquito salidos. Esa es como mi impresión. Todos los personajes de todos los cuentos pareciera que tuvieron una vida muy normal y cotidiana, pero hay un ruido. Están todos como desafinados. Y en algunos casos, ese desafine los hace inadaptados, ¿cierto? Y en otros casos los retrae, ¿no? O los hace vivir... Claro, esta perversión que hicimos, por ejemplo, de esta chica que atiende un negocio que es muy inocente, ¿cierto? Y que hay un hombre que la acosa y que la termina violando. Y ella queda tomada en su subjetividad con que fue un hecho romántico. Y claro, probablemente cuando Donoso lo escribió, probablemente tiene que haber pensado que estaba esa tensión entre que ella quiere pero no quiere y el otro se lanza y es violento, porque la escena es violenta, pero que está bajo este manto de que las cosas son así en esta época, ¿no? Yo creo que esas tensiones en las veinas muestran. No solamente está hablando por su época, sino también está evidenciando la época y su propia incomodidad, su propio ser un bicho raro. Esa es mi impresión. Luego podemos entrar en más detalles. Sí, los personajes son todos alter egos de Donoso. Donoso era, claro, podría no parecer, porque es un señor que proviene de la oligarquía, que entra en una suerte de cadencia, que claro, no frecuentaba los cenáculos literarios, pero especialmente en la última época de su vida tenía un séquito de discípulos que lo frecuentaban a él. Podría no parecerlo, pero Donoso era un desadaptado radical. O sea, aparte de ser un tipo que escondía su homosexualidad, era profundamente inseguro. Cuentan que antes de publicar sus libros literalmente se enfermaba, pero cuando digo que literalmente se enfermaba, no digo que le daba una jaqueca. O sea, no quiero minimizar la jaqueca, que sé que es bien incómoda. Digo, a veces cuadros que terminaban en el hospital era hipocondriaco, era en lo cotidiano un inútil. Y así sucesivamente. Y era una persona que nunca se sintió de ninguna parte. Yo ahí, a propósito de correr el tupido velo, ahí, bueno, Pilar Donoso cuenta cómo ella, que además era una hija adoptada, que era muy querida por sus padres, eso ella nunca lo puso en discusión, más por su padre que por su madre, ya con su madre tenía problemas, pero recordaba cómo en cierto momento ella se tuvo que hacer cargo de los papás, porque entre hipocondriacos, ella alcohólica, desadaptados, en fin, no... Entonces Donoso, esa incapacidad de situarse en alguna parte, lo retrata en sus personajes. O sea, en sus personajes, como que el mundo va en el sentido contrario de los personajes, o está en una dimensión paralela. Y para sumar a lo que plantea Lanto, con una mirada de las figuras femeninas de muy poco aprecio, ¿no? O sea, no hay ahí... No hay un desarrollo, siempre hay un decantamiento traumático, o meramente ornamental, y así sucesivamente. Probablemente tiene que ver con la... con la pulsión biográfica de la homosexualidad escondida, ¿no? Digo, en los tiempos actuales, esas cosas probablemente se codificarían de otra manera, pero ya que estamos hablando de los códigos de la época, es probable que eso haya incidido en su extrañeza total con el mundo de las mujeres, ¿no? Bueno, dejemos ahí algunas cosillas y las retomamos a la vuelta de la canción. ¿Quién quiere partir? Voy a ir hablando de rareza, ¿no? Voy a ir con un himno a la rareza. Todos nos hemos sentido ahí desadaptados, unos más que otros y con distintas herramientas. Vamos con Radiohead y Crip. Eso. Radiohead y Crip. 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 When you were here before, couldn't look you in the eye, you're just like an angel. Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 Simplemente el hombre se va a África, se vuelve agricultor, qué sé yo, en Sudáfrica o en Ruanda. Y al final simplemente en una línea dice que lo masacraron, los Mau Mau, a él y a su familia. Y no se enteró de eso el hombre que lo escribía desde acá. O en el güero también es esto de los indios y los gringos que van a vivir entre los indios. Entonces, y los niños siempre tienen ojos azules y siempre son rubios y la belleza es blanca. Hay mucho de raza, de bueno, mezclado con clase y también una cosa colonial que me llamaba la atención. Pero que vuelvo al asunto, era como el sentido común fluyendo en estos cuentos sin cuestionamiento. No estoy tan segura, pero antes, a propósito de lo que decía de las mujeres, en La Señora el relato es de él. Nunca sabemos qué es La Señora, nunca sabemos qué es lo que ella piensa, nunca sabemos. Nosotros sabemos que en algún momento se aparece y en algún momento se muere. Y insisto, todo el relato tiene que ver con el rollo de él en su cabeza. Y en El Güero el relato es de ella, pero ella habla de su imposibilidad de entender lo que le pasa a su hijo. Que es un poco lo mismo que le pasa a La Señora de la Puerta Cerrada. Este niño que duerme. A la mamá de Regina. Claro, o la mamá del primer cuento de las vacaciones. O sea, las mujeres solo observan que las cosas pasan y no tienen ninguna agencia. Y ahora, Omar, yo no creo que eso sea malo. O sea, yo creo que los autores son sujetos de su tiempo, sin duda. Creo que, por ejemplo, a mí esta cosa de la amistad masculina y de lo que aparece acá me parece fascinante. Y yo creo que por allá se mueve, ¿no? O sea, no me parece que le deberíamos exigir a Algo Comodonoso, por ejemplo, que tenga personajes femeninos fuertes. Es nomás. O sea, es como él escribió lo que le interesaba. Yo no hago... Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, no es del caso de hacer juicios morales. No, 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 no. Ya hemos dicho tantas veces, además, que juzgar el pasado con los códigos del presente es un... Mira, ni siquiera es un error, no procede nomás. Y a Donoso no... O sea, con Donoso no hay que tratar de meter elefantes en un Fiat 600, sino también hay que tratar de entender al personaje. Que es, como hemos visto en cierta parte, representativo de una época. O sea, creo que en estos cuentos está súper bien retratada la época. Porque no son cuentos que tienen la pretensión de estar ambientados en otro mundo, en otro lugar. Es un retrato en distintos aspectos de la sociedad santiaguina de la primera mitad del siglo pasado. Y ahí yo creo que da muy bien con las relaciones, con el tipo de lugares, el modo en que se resuelven las infidelidades. A propósito de lo mismo que tú leías, Anto, el modo en que se daba el cortejo de hombres con mujeres en esa época. Y así sucesivamente. Entonces, todo eso está extraordinariamente bien construido. Y en el caso específico de las mujeres se juntan las dos cosas. O sea, por un lado tenemos un Donoso que, en tanto ser humano, pero también autor, es incapaz de entrar en el mundo femenino y por lo tanto no tiene una capacidad de recrearlo con densidad. No le interesa, no le interesa, no le interesa nomás. No le interesa. No le interesa. Es referencial, ¿no? No lo sabemos. En realidad tal vez le interesa, pero no sabe cómo. O sea, no lo sabemos. No lo sabemos. En estos cuentos no está. Y ahora sí me parece que está el retrato de época, que es súper valioso, pero el Donoso es donoso porque ven más allá que eso. Yo creo que esa es la gracia de los cuentos. Que está todo el retrato de la idiosincrasia de clases, ¿cierto? Las lógicas relacionales de época, económicas, culturales, etc. Pero a mí lo que me gusta de los cuentos, y por eso hablaba de que él está señalando el ruido todo el rato. Está mostrando el ruido todo el rato. Entonces, aunque no llegan a ser fantásticos, como luego parte de su literatura va a ser más adelante y nos va a meter en unos rollos que uno dice que como diablo escribió esto. Aquí, a mí lo que me parece fascinante es esta idea de decir, esto que parece tan normalito, tiene un ruido blanco de fondo, ¿no? Y ese ruido blanco es el corazón del relato, creo yo. Solo para finalizar mi punto, lo que yo decía era que en el mundo de Donoso, citando las mismas palabras del Anto, las mujeres no tienen agencia, ¿no? Pero no solo en el mundo de Donoso, en el Chile de esa época tampoco. O sea, es como que se superponen las dos cosas, porque hay que recordar que estamos hablando de la década Anto, Omar, Alberto Mayor, a quien le damos la bienvenida, compañero, de mi corazón. Donde las mujeres recién están obteniendo el derecho a voto. O sea, esa es la sociedad chilena en la cual se desarrollan los cuentos de Donoso. Compañero, bienvenido. Pero, perdón, antes de dar una palabra, Alberto. Estuvimos rellenando estos 35 minutos. Estamos todavía teloneando, pero si uno lee los cuentos de Marta Brunette, escritos más o menos en la misma época, la perspectiva hace que esa limitancia del destino femenino lo ocupe todo. Acá el enfoque es otro, insisto, no hay ningún problema con eso, eso es. Son otros los rollos que están acá en el centro. Alberto Mayor, me imagino que tienes muchas cosas que decir respecto a estos cuentos. Sí, sobre todo porque hicieron un homenaje acá en el pueblito donde vivió en su momento José Donoso, aquí cerca, cerca entre comillas, para tomar un trencito y qué sé yo. Yo no fui, debo reconocer que no fui. El pago de Chile. Me habría encantado ir, pero no tenía claro que pudiera llegar de vuelta a la hora que salen los niños del colegio, que era una razón muy pedestre, pero obviamente muy válida. Pero se llama Calaceite, el pueblito. Y se hizo un homenaje ahí, y a partir de ese homenaje, por distintas razones, tomé contacto con una persona que fue amigo de Donoso. Que es un destacado intelectual y qué sé yo, pero que fue bastante amigo de Donoso. Yo pensaba que no, jamás me lo imaginé porque además tiene distintas edades, qué sé yo. Pero había sido muy amigo. Y me decía una cosa que yo creo que tiene que ver un poco con esta disonancia que producen los cuentos. Que en realidad el Donoso que conocemos, en términos de las novelas, es uno de los Donosos. Es un Donoso de psicoanálisis, por decirlo así. A veces con un lado más macabro, a veces con un lado más humorístico, pero más humorístico, es mucho decir, no, es sardónico. Pero que en el fondo había también, y lleno de privaciones, un tipo que consideraba que cualquier pérdida de privación iba a hacer que escribiera peores 30 páginas siguientes. O sea, ni comer rico, ni hacer, ni tener sexo, o cualquiera fuese, digamos. Todo eso le hacía mal a su escritura. Carcomido además por la envidia, una envidia que él mismo reconocía como malsana, digamos. O sea, en algún momento cuando ya García Márquez ya era Cervantes, y eran amigos, y qué sé yo, fue a Chile y la esposa iba a hacer una cena. Y él desapareció. Desapareció la suficiente cantidad de días para que no fuera posible la cena, y para que el avión se fuera con García Márquez de Chile, y no verlo. Entonces, pero entre medio de todo eso, del amargado, del atormentado, con sus propias dilemas, del sagaz observador, que tiene unas cosas increíbles de observación, entre medio de todo eso también había un tipo que disfrutaba enormemente ciertos placeres sencillos de la vida, entre otras cosas por las cuales se fue a vivir a este pueblito, para poder disfrutar de esos placeres. Entonces, tenía su lado más alegre, más vital. El lado, que me dice esta persona, se ve eclipsado por las memorias, las memorias son muy oscuras, por el libro de la hija, que también es muy oscuro. Entonces, es bien interesante esa dimensión, y digo que de alguna manera los cuentos no nos alcanzan a mostrar a unos tipos alegres, por supuesto, pero sí nos alcanzan a mostrar que había unas ciertas dimensiones que no cuadran exactamente con su literatura canónica, que tiene otra geometría, por lo menos. Sí, cuenta, leí por ahí que el problema del término temprano de Donoso como cuentista no era demasiado rebuscado, el problema era que él tenía una pulsión por escribir extensiva, entonces se sentaba a escribir cuentos y se transformaban en novelas. Entonces, y de hecho lo que hablábamos antes de empezar, pero no son cuentos cortitos, aquí no nos vamos a encontrar con el terror. Sí, hubo como tres páginas, pero la mayoría no. El, 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 es un anti de un chulján. Sí. Oye, estamos súper pasados de tiempo, pueden irse a la canción. ¿Qué quieren? Ya hicieron la publicidad. No, porque estamos cerrando, imagínate, estamos cerrando el segundo bloque, nos van a quedar cinco minutos para el segundo bloque. Ya. Así que, lo van a cerrar. Bueno, por esta justamente cosificación cotidiana y este lugar tan limitado de las mujeres y esta canción de época, me pareció que podíamos ir con Eres exquisita, como un gran asado con papitas fritas, Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema, Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga, Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas. Así que creo que los Ramblers podrán mostrar toda esa banalidad con alegría y ocultando todo lo poco valorada que es la mujer, que simplemente es exquisita. Eres exquisita, como un gran asado con papitas fritas, Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema, Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga, Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas. Cuando a ti te veo, me pongo goloso, pero no lo encuentro tan pecaminoso. Vienen a invadirme malos pensamientos, Y esto es lo que pienso casi todo el tiempo, Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas, Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema, Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga, Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas. La, 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 la nervioso, y no atino a nada, tu sonrisa dice, más que mil tratados, y esto es lo que pienso, bastante alterado, eres exquisita como un gran asado con papitas fritas, eres exquisita como puente llena de frutilla y crema, eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga, eres un pan perco, me lo como todo sin dejar ni migas. La señorita Hidalgo se quejó de nuevo de que ya no podía con Mike, nadie da clases, por seguirlo en sus andanzas, yo tampoco podía con él, Muda observaba el cambio que superó en él a lo largo de nuestra vida en Tlaco Tlaplan, en contacto con tanta fuerza primitiva, cerca de Amado y de esos niños cuyos ojos conocían el vocabulario anciano de la selva y del río, Mike mismo era como un río que se hubiera desbordado con las lluvias, todas las fuerzas parecían haberse derramado dentro de mi hijo y como yo estaba ciega no me di cuenta de que era demasiado frágil para soportar el peso. Digo ciega porque mi fe era que el contacto con Mike serviría de elemento civilizador a esos niños, ya que no solo para mí sino también para ellos era un ser superior. No supe que ellos y cuanto los rodeaba ensancharon la vida de Mike hasta el punto de que todo lo misterioso y todo lo que vibra con fuerza oculta llegó a ser su elemento natural. Ese es el güero. Hay dos cosas que quiero decir respecto a este cuento y a otros. Uno es como la perversión infantil, no hay nada más terrible que dé más susto, ya que era Alberto que tenía niños chicos, que como niños malvados o niños incontrolables o niños que son como las fuerzas de la naturaleza como es el caso de este güero, pero también como el niño Jaime que aparece en el primer cuento, que es el hijo del amante del papá de la familia desde donde está contado el cuento. Hay una cosa ahí como con los niños como fuerzas de la naturaleza y malos, que además lo saben. Entonces incitan a los otros, malas influencias, incitan a los otros a hacer cosas malvadas. Y lo otro que quiero decir muy rápido, porque tenemos muy poco tiempo, es a propósito de que la semana pasada tuvimos este encuentro maravilloso con Ángela Carter, maravilloso y terrible, porque el libro La Juguetería Mágica es maravilloso y terrible. También la exquisitez de las descripciones y de lo sensorial que Armadonoso, incluso cuando es un lugar muy cotidiano, realmente es impactante en estos cuentos que, como decía el pato al principio, son cuentos iniciales. Sí, una cosita cortita. Siempre José Donoso tiene ese lado, esa mezcla muy extraña entre muy inglés y muy chileno. Y en este caso hay una cosa que yo creo que leyendo esto comprendí otras cosas. O sea, le puse un nombre a una cosa que lo había vivido muchas veces leyendo Maravilloso. Y es la siguiente. Cuando tú comprendes que las élites en decadencia en realidad en algún sentido viven en los márgenes, las élites siempre viven en los márgenes, pero de pronto te vuelven marginales en el otro sentido. Por supuesto no es lo mismo que alguien que vive en la calle, pero son marginales en otro sentido porque cuando tú vas cayendo, cuando vas en decadencia, cuando vas cayendo, es como el efecto Doppler. No es lo mismo que el tren venga hacia acá, a que haya pasado y ya no se siente su trueno. Bueno, eso de los márgenes en decadencia es muy importante para entender el nivel de descomposición que nos entrega habitualmente José Donoso y esa descripción burlesca de alguna manera también de esas élites decadentes. Constantinopla, mil años para decaer, una cosa así. Así es. Oye, es el tercer bloque, Alberto Mayor, te informo. Tercer bloque, Dios mío, mi trabajo, mi trabajo. Don Omar Sarrás nos ha permitido esta semana nuevamente el placer de presentarles a la librería más antigua de Chile, Lidia Glepsidira, y en este caso con las obras de José Donoso que nos ha procurado, nos ha permitido, nos ha obsequiado Don Omar Sarrás Jaue. Bueno, Lidia Glepsidira, José Pedro Alessandro 94, a la salida del Metro Chile-España, prácticamente en la esquina entre Macul e Ilarrazabal, en el corazón de Ñuñoa. Allí usted puede encontrar en pocas cuadras a la redonda asesinatos de monjitas y también puede encontrar cafés con leche de almendras y otro tipo de leches que no son leches. Así que todo eso puede encontrarlo allí y sobre todo libros, muchos libros, en la página web de Lidia Glepsidira usted puede encargar para a domicilio en caso de que lo necesite por todo Chile. El precio allí conocido rápidamente se gestiona, lo he vivido, lo he experimentado. No es un comercial de lavadoras hechas por Luis Jara. No, es algo cierto. Hablamos de libros, así que efectivamente lo hemos experimentado. Así que Lidia Glepsidira, como siempre con nosotros, y no se olvide siempre de recordar con sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, las historias de Lidia Glepsidira, que las rescate y nos manda las historias para que podamos contar sobre esta historia de más de 100 años que tiene esta librería en el corazón de Ñuñón. Eso. Estamos llegando al final. No podemos hacer más que decir lean a Donoso. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 Eso crees, se desparrama el humo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya, el campo estará verde, debe ser primavera, cruza por mi mirada, un tren interminable, el barrio donde hábito no es ninguna pradera. Desolado paisaje, de antenas y de cables vivo. En el número 7, caeré a tu vida, quiero darme hace años, el barrio de la alegría. Pero siempre te lo intento, ha salido ya en la mía, en las caleas, siempre me pago. Como quien viaja a bordo, de un barco enloquecido. Así mis pies descienden, la cuesta del olvido. Fátigados de tanto, andar sin encontrarte, luego, luego, de vuelta a casa. Enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama. Me enfado con las sombras, que pueblan los pasillos, y me abrazo a la ausencia, que dejas en mi cama. Trepo, trepo por tu recuerdo, como una enredadera, que no encuentra ventanas. Donde agarrarse soy, esa absurda epidemia, que sufren las aceras, si quieres encontrarme. Enciendo un cigarrillo, en las caleas, si quieres encontrarme hace años, el barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento, no ha salido ya en la mía, en las caderas me siento, así para mi dinero. Gracias, que maravilla.